Oración poderosa al corazón de Jesús, para pedir por la abundancia de mi hogar. Con humildes corazones y una profunda fe, nos dirigimos al corazón de Jesús, fuente de amor y compasión infinitos, para que sea el instrumento para llegar a mi victoria. Acompáñanos en esta oración al corazón de Jesús, mientras también imploramos la gracia y bendición sobre nuestro hogar y familia. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh dulce y amado corazón de Jesús, acudo a ti con humildad y devoción, elevando mis plegarias para implorar tu generosa intercesión en favor de la abundancia en mi hogar. En este momento de reflexión, reconozco que la verdadera riqueza reside en la bendición de tu amor incondicional y en la prosperidad que emana de tu mano divina. Te ruego, oh misericordioso corazón de Jesús, que derrames tus dones sobre mi familia y mi hogar, permitiendo que la abundancia material, espiritual y emocional fluya en nuestras vidas. Te pedimos que ilumines nuestros caminos y nos guíes hacia la sabiduría necesaria para utilizar los recursos que nos brindas de manera justa y generosa, compartiendo con quienes más lo necesitan. Que en nuestro hogar siempre reine la armonía, la paz y el amor, y que esta abundancia que solicitamos no solo sea un beneficio para nosotros, sino también una fuente de bienestar y ayuda para quienes nos rodean. Confiando en tu infinita compasión y amor, entregamos nuestras preocupaciones y deseos en tus manos, sabiendo que tú, oh corazón de Jesús, cuidarás de nosotros y nos bendecirás con la abundancia que necesitamos. Te agradecemos de antemano por escuchar nuestras súplicas y por obrar en nuestras vidas con tu gracia divina. Que tu bondad y generosidad sigan iluminando nuestro camino y que podamos vivir en la plenitud de tu amor eterno. Amén. Si llegaste hasta aquí, déjanos un emoji con las manos rezando. Gracias por tu atención. Esto fue tu ser espiritual. Hasta una próxima oración. Dios te bendiga.